Todos aquellos que se sientan representados con esa izquierda de la FARC tienen que ponerse la camiseta porque es que no le hace bien a la democracia que se esconda. Yo, por ejemplo, estoy reclamando aquí en el departamento del Magdalena. En ese escenario hay que ponerle la cara. Si bien es cierto, hay un grupo representativo de la FARC política, se necesita que aquellos que se vean identificados y se sienten identificados salgan y lo declaren. Por ejemplo, en el tema del departamento del Magdalena y de la ciudad de Santa Marta. ¿Y de qué contexto estamos hablando? Los bandidos siguieron delinquiendo, pero hay un grupo representativo de la FARC política que requiere que en departamentos como estos, por ejemplo, los que se identificaron con ellos desde un comienzo políticamente, los que tienen ideales como los de ellos, pues hombre, que salgan a las plazas públicas y levanten la bandera de la FARC política. Por un lado dicen una cosa y por debajo de cuerda están pidiendo que esos votos los necesitan, pero no salen a ser voceros porque es que no le puede dar vergüenza el levantar el trapo de la FARC. Yo pienso que este debate que pasó en Santa Marta, del señor Caicedo, cuando el señor Caicedo pidió permiso a la fiscalía para salir del país, que estaba perdiendo el debate con el señor Luis Miguel Cote, el señor Caicedo se fue para Venezuela y la FARC le entregó 40 mil millones de pesos, el señor Caicedo lo eligió la FARC. Ese tipo no puede ser gobernador porque ese tipo es un asesino, ese tipo mandó a matar a la gente de la universidad, ese tipo no puede ser gobernador de manera. Nosotros no podemos aceptar que ese asesino, asesino narcotraficante, porque la verdad que fue la FARC fue quien le entregó la plata a Caicedo, él estaba perdiendo el debate y salió, pidió un permiso, eso no es mentira mía, todas las autoridades ya lo saben, el tipo lo eligió la FARC, la FARC eligió a Caicedo. Nosotros no podemos dejar, y la fiscalía en el Colombia no puede dejar que ese tipo que ha matado 5 o 6 personas en la universidad se venga a posicionar como gobernador. Ese tipo secuestró, ese tipo mató niños, ese tipo mató ancianos, ¿cómo lo vamos a preñar con que sea gobernador del Magdalena? Ese tipo no puede ser gobernador del Magdalena, a ese tipo hay que bajarlo, 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 a ese tipo hay que bajarlo.